Yaliz Aparicio es toda una diva. Al parecer tendremos noticias de un nuevo proyecto al que se ha sumado Yaliz Aparicio, pues fue captada en una sesión de fotos en playas de Tijuana, en una zona muy cerca del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Si bien no se ha dicho el tema en el que gira la sesión de la protagonista de Roma, muchos medios han diseñado que es posible que se toque la situación migratoria, a pesar de que la estrella no emitió ni una sola palabra ante los cuestionamientos que se le hicieron. La presencia de Aparicio no pasó desapercibida, puesto que vecinos del lugar se acercaron a saludar a la joven de 25 años, que aparece vestida con guaraches, falda roja y blusa blanca. Pues, la popularidad y el reconocimiento de Yaliza han subido como la espuma y son muchos los seguidores que se presentaron al lugar, en busca de una foto junto a la actriz. Durante la sesión, un grupo de ayudantes con traje de buzo, permanecían cerca de ella por si las olas la arrastraban mar adentro. Recordemos que Aparicio, la profesora mexicana que debutó como actriz en Roma, de Alfonso Cuarón, fue nominada a los premios Oscar 2019 en la categoría de Mejor Actriz. La película que protagoniza es, además, la más nominada de la gala con 10 candidaturas. Yaliza trabajaba en un kinder antes de la película, pues estudió en Oaxaca la licenciatura en educación para ser maestra de preescolar. Seguramente esto también se refleja en el trato con los niños que aparecen en la película y en la relación que mantiene con ellos en Roma. Aunque le gustaría continuar su preparación como actriz, también ha declarado que su profesión anterior es otra de sus pasiones y no piensa abandonarla. A esta joven indígena mexicana que protagoniza la aclamada película de Alfonso Cuarón, la vida le cambió casi por accidente. Pese a las dudas, Aparicio fue finalmente para acompañar a su hermana, Edith, que siempre se sintió atraída por la actuación, pero que, por aquel entonces, apenas podía caminar por su embarazo a término. Al llegar, la hermana se indispuso y le pidió que, en su lugar, entrara ella al casting para que le contara al menos en qué consistía. Yaliza lo hizo y poco después recibió la noticia de que había sido elegida para protagonizar la película. El propio Cuarón contó después que desde que la vio supo que era la persona indicada para encarnar a Livo, su nana cuya vida y alzares inspira la trama de la película. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.